La memoria Y que nos muestra lo mejor que tiene nuestro cine argentino Gracias al INTA que realmente venimos trabajando en las distintas escuelas medias Y para nosotros ser parte y trabajar con el convenio con el INTA realmente nos pone muy orgullosos Para que podamos en las escuelas seguir comentando esto del cine, el cine para todos Y el tema de la memoria como se acompaña Un saludo para todos Bueno, cine para todos Fútbol para todos Ustedes ven que la palabra para todos en este gobierno tiene una importancia sumamente importante Porque en la realidad, la historia de nuestro país Hay proyectos donde de alguna manera hay mucha gente que pelea para que sea para todos Y hay otra gente, gente muy poderosa Que lo que busca es que sea para algunos Para algunos porque esos algunos pueden tener los derechos Que desgraciadamente no tenemos todos Entonces esta palabra para todos siempre grávesela Porque verdaderamente hay que trabajar para eso Todos tenemos el derecho de poder En la ocasión de que uno es secretario de deporte De tener acceso a la práctica deportiva Y en la parte cultural todos tienen el derecho De poder acceder a ver obras que hagan nuestros artistas Y nuestros directores argentinos Así que felicitarlo a todos los compañeros que vienen trabajando Para que esto sea para todos Y tengan muy claro que lo que pasó Lo que van a ver verdaderamente pasó Ahora parece increíble que eso que van a ver Como si verdaderamente hubiera ocurrido Eso desgraciadamente pasó Y hay que tenerlo bien en la conciencia para que nunca más vuelva a pasar Porque también esas personas que quieren que las cosas sean para el mundo Quieren volver a estos tiempos Así que chicos, felicitaciones por haber elegido esta película Felicitaciones por estar acá presente Y ténganlo en la conciencia Y esas palabras para todos Síganla durante el resto de su vida Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!